El proverbista escribe y dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y una de las batallas que nosotros tenemos es el menosprecio hacia nosotros mismos. Es la inferioridad implantada por vosotros mismos. Alábalos, está aquí. Hay cosas que tú no permitirías que nadie te diga a ti, pero tú te la dices tú mismo. No, yo quiero a gente aquí de guerra que se atrevan a dejar el disimulo. Gente aquí de guerra que se atrevan a admitirlo. Oh, mi alma lava la gloria del Cordero. Y la limitación de que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Somos nosotros. Somos nosotros. El problema eran ellos. Le dijeron a Moisés, Moisés. Nosotros somos como langostas delante de ellos. Yo no sé cómo tú te estás viendo delante de tu gigante. Pero Dios quiere que tú aprendas a identificar quién tú eres. Abre la boca. Cuatro segundos. Bate las manos. Al cielo sin miedo. Dale gloria. Hay alguien que Dios está buscando. Dios desea escoger a alguien. Dios desea señalar a alguien. Pero Dios está buscando a alguien que diga. Lo que tú quieras que yo sea, eso seré. Lo que tú quieres que yo sea, eso seré. Oh. Ay, Dios va. Hablo con Jeremías. Le digo a Jeremías. Deformado. Desantificado. Descogido. Como profeta de las naciones. Edwin Jeremías le dijo a Dios. Yo no sé hablar. Yo soy un niño. ¿Sabe lo que a mí me llama la atención? Jeremías cuando le dice. No sé hablar. Soy un niño. Dios no lo corrige. Dios no le dice que no era niño. Dios no le dice que no sabía hablar. Dios no le dice que no sabía hablar. Dios no diga eso. Vamos por encima. Dios no le dijo que él no sabía. Dios le dijo no lo diga. Yo no sé cantar. Me desafino. No lo diga. Canta. Yo no sé predicar. No lo diga. Predica. Yo no tengo instituto. No lo diga. No hay credenciales. No lo diga. No se aman a no pasaba. Levanta la mano a los cielos. Abre la boca. Abre la boca. Sin miedo. Dile a tu vecino. No lo diga. No es que Dios no sabe. Es que por encima de tu debilidad. Dios es capaz. De hacer decir. Un instrumento. Yo voy a hablar con gente de guerra aquí. El diablo. Ha hecho y deshecho. Con ministros. Que han abandonado su postura. Que han abandonado su posición. Y Dios está buscando gente de guerra. Que se atrevan a vencer a Dios. No soy ministro de letras. Pero soy ministro de espíritu. Levanta la mano a los cielos. Mira fijo. El que está a tu derecha. A tu izquierda. Le dile. Hay una gran necesidad en estos tiempos. No, no. Pero sacúbelo con fuerza. Con autoridad. Dios bendiga a los de aquí al frente. Dios bendiga a los del frente. Hay una gran necesidad en estos tiempos. Hay una escasez. La palabra no desciende con frecuencia. Elía ha perdido la visión. Y Dios está en busca. De un Samuel en estos tiempos. Saúl no quiere obedecer. Yo tengo una pregunta. ¿A dónde está David? ¿A dónde está David? Levanta la mano a los cielos. Suelta la lengua. Y alábalo. No sé hablar. ¿Y qué? Se me salen los gallos cuando canto. ¿Y qué? Hay gente que te van a mandar a callar. Tú no tienes llamado a ministro. Tú no tienes llamado a cantante. Tú no tienes llamado a maestro. Dile al que está a tu lado. ¿Quién califica? No son los hombres. ¿Quién califica? Sama Baja Yama. ¿Quién yo siento la opción de Dios en aquella esquina? ¿Quién califica? ¿Quién califica? ¿Quién Sama Baja Yama? Se llama Dios. Hay gente que en esta tarde. Que Dios quiere calificar. Que Dios quiere sellar. Que Dios quiere levantar. Abre la boca. ¡Baja! 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 Me acuerdo Que en mi enamoramiento con Dios Nadie sabía quién era Peguero No que sea alguien importante Ni que debe, amén, aleluya De ser relevante Pero nadie sabía quién era Peguero Y en mi enamoramiento con Dios comencé a escribir Y me acuerdo que escribí una alabanza Y se la enseñó un ministro que llega a mi hogar Y aquel ministro, aleluya, pues tenía ya sus producciones musicales Y mientras él escucha, él me da una palmadita a la espalda Y me dice, no, quédate en tu posición porque esto no es lo tuyo Alábalo Ay Oh, cuando comencé a buscar a Dios Me acuerdo que en mi propia iglesia Le decían a mamá y a papá Los jóvenes están en una emoción Yo, tú, los pongo en ubicación ¿Cómo es que quieren llegar temprano al culto? ¿Cómo es que quieren formar sus revoluciones? Hay gente que van a... Hay gente que no comen ni dejan comer Yo siento la presencia de Dios Dile al que está a tu lado Si tú no quieres, yo lo quiero Si tú no quieres, perdóname Escúchame Muévete Pero yo lo quiero Yo lo quiero Yo lo quiero Eduincito Levanta la mano Eduincito llegó a mi iglesia Con el pelo largo, con pantalla Eduincito no sabía del evangelio Por ahí está su mamá Xiomara No sabía del evangelio Yo dije, Eduincito Yo estoy enamorándome de Dios ahora Dos cosas pasan O te unes conmigo O te vas a tener que ir Otro lado Alábalo Eduincito me dijo Yo no sé mucho de eso Pero si tú me enseñas Yo me meto en esa locura contigo Alábalo Oh Y comenzamos a buscar a Dios Óyeme, el culto en Nueva York Empieza a las ocho A las seis de la tarde Estábamos en el templo Y nuestras amistades de la calle ¿Qué hacían? Llegaban al templo Y se tiraban de rodillas en el piso Y levantaban Dile al que está a tu lado Oh Por favor no me impida De adorar a Dios Por favor no me impida De servirle a Dios Quizás Yo no llegue a tu estandarte Quizás Yo no cumpla con tu calificación Pero siguiendo el impulso de Dios Siendo el fuego de Dios Siendo el fuego de Dios Siendo el fuego de Dios Le manda, levanta la mano a los cielos Y alábalo Estamos en el altar Santo de Dios Que no se miente Ni se exagera Los delincuentes más grandes Que nosotros conocíamos del barco Gente que le tenían miedo Se tiraban de rodillas A las seis de la tarde Nosotros ahí como Como siete, ocho locos En el espíritu El culto no había empezado Y nosotros prendió en el fuego En la candela Sin, sin Sin producción musical Alábalo Sin invitación A campaña Alábalo Y había gente Que se opusieron Es decir Los apaga fuego Cien pastor Pero mira el desorden Que hay En la juventud Porque es que hay gente Repito Que no producen Ni dejan producir Y hay gente Que tiene el espíritu Del profeta viejo Y como que le da cosquilla A ver que otro tiene Lo que antes ellos tenen Hay gente Que han descuidado Lo que tenían Y ahora quieren Porque el que es que tiene Se sienta papá Se le quita el talento Y se le da El que lo va a multiplicar Hay gente Que lo quieren enterrar Pero es que hay gente Que esta noche Que lo van a multiplicar Abre la boca Nos vamos El Dios de las imposibilidades ¿Dónde está mi hermanito Fero? Levanta la mano Fero Mi hermanito es autista Alábalo Escuche bien Escuche bien Ve los cuantos años Tú tienes 31 Tienes 31 años Mi hermano es autista Escuche bien El que lo conoce En nuestras vidas personales Sabe que él tiene Su limitación En cuanto a su capacidad Usted lo ve Y dice como quiera Alaba a Dios Si usted no lo lava Lo lava a él por usted Alaba a Dios Siento el espíritu No, yo siento los ríos de agua viva Yo siento la corriente Que se pase Oye Briana Mi acuerdo como ayer Me propuse en el corazón Teníamos una hambre desesperante Por Dios Ewing tiene todo el derecho De mentirme aquí delante De todo el pueblo Una hambre desesperante Mi mamá y mi papá Aquí está el viejo ¿Dónde está? Pastor negro Levanta las manos Así o así Franklin está ahí De testigo también Teniendo cama en casa Me quedaba en la iglesia Días de cumpleaños Y ahora me decía Tú no celebras Te quedas en el cuarto orando Vamos para encima Dile a tu vecino Si fuese fácil Todo el mundo lo tuviese Dile al que está a tu lado Dile al que está a tu lado Si fuese fácil Todo el mundo lo tuviese Hay que pagar un precio Hay que pagar un precio Levanta la mano a los cielos Edwin me escribía Edwin me escribía Me decía No te atrevas a meterte A orar sin mí Yo decía Avanza Y Edwin saliendo de la escuela En una prisa Edwin no aguanto Siento el impulso de Dios Me voy primero No, espérate Me voy primero No, espérate Me voy primero Edwin me encontraba En el cuarto Si te trampa Seis fines de semana Corrido en el templo Buscando a Dios Escuche bien No lo decimos Para jactancia Ni vanagloria Escuche lo que voy a decir aquí En uno de esos retiros Ya estamos buscando La presencia del rostro de Dios De momento yo escucho La voz de mi hermanito Que dice Aquí llegó el ángel de Jehová Automáticamente en mi mente Yo dije Dito yo sé que él está En la emoción Y nos atuamos nosotros En el fuego Y prendido en la candela Él quiere ser palco De esta bendición Aleluya Pero yo discretamente Voy ahí Las luces estaban todas apagadas Voy ahí a tocarlo Tranquilizarlo Aquí al lado mío Se paró el ángel de Jehová Un jovencito de mi iglesia Se llamaba Guito Se llama Guito Su papá Su papá estaba encarcelado Preso El ángel de Dios me dice Que en dos años Sale tu papá Pasaron dos años Y salió Le dice otro joven Enrique Enrique dice Habla papá Que tu siervo oye Jehová te dice Que tu abuelo Trajo un anadema A la casa Y tiene que sacarlo Yo le dije adiós A la verdad Que tú nos haces competentes Cuando nosotros Cuando nosotros no lo somos No yo quiero gente de guerra Que se atrevan a abrir la boca Gente de guerra Que se atrevan a abrir la boca Si tú no lo haces Dios busca otro Que lo haga Mi hermano Edwin Llegó a los días de Cristo Yo prometo Dejarlos quietos Hermano Edwin Llegó a los pies de Cristo Por medio de una muerte Que sucedió frente De mi edificio En el que Él había fallecido Lo había matado Y había una incertidumbre en ello Pero en aquel retiro En aquel silencio Apareció la voz nuevamente Edwin Así te dice el ángel de Jehová Antes de tus niños fallecer Yo intermine y salve Su alma Si usted lo conociera Personalmente Usted alabaría a Dios Mucho más fuerte Si usted lo escuchara hablar Usted alabaría a Dios Mucho más fuerte Yo quiero gente de guerra Que entiendan Que lo que el hombre No califica Dios 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 Lo califica Esto está bueno Sacuda el que está a tu lado Y dile Tú eres el próximo Tú no lo ves Oprecio Pero Dios lo ve De una manera Que tú no lo ves Ay Dios mío Vamos Algo está pasando Hay gente Ajá Que se están viendo Ajá Conforme a como Dios lo ve Como ellos lo ve Me voy a poner los lentes de Dios Me voy a poner los lentes de Dios Me veía de una manera Pero ahora me veo de otra Pensaba que estaba preso ¿Cómo fue? Pero me veo libre Me veo libre Me sendía en el suelo Ay Pero estoy de pie Estoy en la actitud Pero estoy de pie Pero estoy de pie Pero estoy de pie 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 Toca a tres personas Dígale Tú califica Tú califica Le voy a decir algo Y dígaselo Que está solo Con mucho respeto Dígale, mírame bien, mírame bien Dígale, mírame bien Mírame bien, ¿sabes lo que pasa? Que quizás que el que está sentado en lo tuyo No lo menosprecie Que quizás el próximo término Puede ser tu presidente de caballero ¡Vamos! Oye, oye Oye gente que no te saludan Porque no tienes posición Y porque no tienes unción Hasta que Dios te pone ahí Pero antes de tu saludo Que el reino de los cielos Me había saludado A Dios mío Alguien que no había Dios en el estado ¡Vamos! Hay gente que han pasado al frente Ajá Sin haber hecho un llamado Sabe lo que le estamos diciendo al diablo No voy a escuchar tus mentiras No voy a escuchar tus acusaciones Me estás diciendo que no vale la pena volver a intentar Porque yo soy un fracaso Pero el fracaso eres tú Sin pecares Abogados tienes Para con el padre Dígale a alguien Tú califica Califica Dígaselo otra vez Tú califica Tú califica No con ese saludo Terminamos el corte Dígalo otra vez Tú califica Tú califica Oye bien Califica viene en el latín Cualificaré Que significa Apreciar La virtud De algo ¿Sabe cuál es el problema de la gente? Que no saben apreciar lo que tienen No saben apreciar lo que Dios les dio Y hay gente No hay Dios mío Un gloria el que vive Y hay gente que le están haciendo El trabajo al diablo más fácil Aleluya Que tú mismo Te menosprecies Y ese es el problema Mi amado hermano Que hay un espíritu metido En las iglesias Y en la juventud Y en las generaciones De menosprecio Y qué tal si me sale un gallo Y qué tal Si repito la misma palabra En el bosquejo Y qué tal si no arranco Y qué tal Si yo no sé Traducir las palabras en hebreo Y traducir Las palabras en griego Dígale al que está a su lado Pero tú tienes Al Espíritu Santo Primera de Juan Capítulo 2 Versículo 20 Pero vosotros Tenéis La unción Del Santo Por favor Cheriel A nuestras convenciones A ti no te invitamos Tú gritas mucho No hay una estructura En tu tipo de mensaje Quizá yo no sepa Predicar a tu estandarte Pero hay una unción Que portamos por encima Que sin hacer llamado Está la vida pasando al frente Tengo al Espíritu Santo Yo tengo Al Espíritu Santo Yo tengo Al Espíritu Santo Yo me acuerdo Yo me acuerdo Pero de qué es lo que tú te acuerdas Yo me acuerdo ¿De qué te acuerdas? ¿Ah? ¿De qué tú te acuerdas? ¿De qué qué? ¿De qué es lo que tú te acuerdas? Oh Son memoria Ok Recuerdo significa memoria Y memoria significa recuerdo Y el problema está En que cuando yo hago una memoria aquí El Espíritu Santo trae a mi memoria Al momento De recordar mis Comienzo En conocer a Dios Comparto contigo Y hago eco de tus testimonios Por favor Cuando yo tenía la edad de 8 años Mi papá Y mi mamá Levanta la mano Bendición Oye Ellos Ponían casete Randy Island Benísimo Y todos estos hombres de Dios predicando Y me acuerdo que en mi inocencia decía Yo quiero ser como ellos Pero me acuerdo en una ocasión Que como niño Viendo lo que Dios hacía a través de estos hombres Yo decía yo quiero ser como ellos Y comenzaba a predicar Y a predicar Y de momento Un líder Una líder me dijo No pongas a Dios en una caja No te califique Cuando alguien específico No te califico a ti No te pongas No pongas a Dios En una cajita Yo me sentí partido Ya yo no quería predicar más Y ya yo no quería Adorar más Pero Estaba como Jeremia A la edad de 11 años Tenía el fuego de predicar Que lo traté de tolerar Pero no pude Pues tú sabes lo que yo dije Si nadie me quiere dar su altar Y no me quieren dar el altar En la iglesia Que yo me congrego Pues yo mismo voy a hacer un altar En mi casa Y tú sabes Quien eran mis primeros miembros A quien yo le predicaba Yo tenía A un juguetito Que era un superman Y lo ponía en una sillita Tenía como cuatro peluches Y lo ponía ahí Y lo ponía acá No había nadie Y comenzaba yo a predicar Agarraba un cepillo de peinar Y comenzaba a predicar No sé si hablaba disparate o no Pero sé Que la indol del Espíritu Santo Me decía Tu califín ¿Sabes cuál es el problema? Que hay gente que piensa Que los mejores cultos Son cultos como estos Hay gente que piensa Que los mejores cultos Son los cultos Donde hay mucha música Y mucho alboroto Te tengo que decir Que estás errado Y estás equivocado Los mejores cultos Donde estás solo tú Y el Espíritu Santo Nadie más te ve Pero Dios está viendo Lo que el hombre Yo pensaba que alguien Iba a la mala Dios aquí Tengo una pregunta Si yo soy el próximo Y tú dices que yo me siento calificado Lo antónimo de calificar Es descalificado Por eso cuando tú haces En un tipo de deportivo Que va en contra de las reglas Quedas en descalificación Y hay gente Que porque han cometido faltos Vamos Se sienten descalificados Ahí está Gloria a Dios Uno, dos en esta esquina Sigue Uno, dos en esta esquina Gloria a Dios Por los tres que alabran Si Dios me calificó ¿Por qué ahora en esta angustia Me siento descalificado? Si yo fui calificado ¿Por qué? ¿Por qué yo me siento descalificado? Dígale que estás a un lado Con mucho respeto Tu posición no te calificó Yo pensaba que alguien Iba a lavar más duro aquí ¿Sí? ¿Ah? Tu conocimiento Tampoco te calificó Porque hay personas Que Dios le ha dado Y piensan que La calificación Viene por lo que abarcan O por lo que posicionan Pero van a haber momentos Que nos vamos a sentir descalificados Yo quiero ver Las manos arriba De los honestos aquí Que se han sentido descalificados Ministros Ministros si son tan sinceros Usted en algún momento O farril David Miguel Marnelli Marnelli Te ha sentido descalificado Yo quiero hablar con gente Sincera en esta hora La gente sincera La gente sincera La mano a la mano a los pastores Que están aquí Con mucho respeto Aleluya ¿Alguna vez en tu posición Te ha sentido Te ha sentido Que tú no eres el adecuado Para el trabajo Que tú no eres el adecuado Para seguir hablando Este mensaje Alabado sea Dios Muchos hombres de Dios Se sintieron de esta manera Es necesario a veces Sentirse descalificados Para poder Sentir La calificación Entonces Me viene a mi memoria Mano perguero Para entrar al llamado aquí Que las vidas son importantes Sí señor Entonces Me viene al pensamiento Cuando Pablo estaba preso En Éfeso ¿Sabes? Pablo siendo fariseo ¿Dónde es fariseo? ¿Escuché bien? Sí Conocidado Al octavo día Criado a los pies de Gamaliel Este hombre tenía Un conocimiento Tremendo Entonces Él En una de sus cartas Expreso y dice Todo Esto Yo le estimo Por basura Con tal de ganar El reino ¿Verdad que sí? Entonces Con tal de ganar El reino Ok Aquí vamos Aquí vamos Entonces Cuando Pablo ¿Dónde está? Billy pasa por aquí ¿Dónde está Billy? Corriendo Entonces De momento Mucho bien De momento Cuando Pablo Estaba en Éfeso Estaba preso Por predicar La palabra Cuando predicó La palabra Estaba preso ¿Sabe lo que hizo Él estando preso? Comenzó A escribir Una carta Hacia Filipo Cuando comienza A escribir Entonces Aquí viene Cuando dice Filipense Capítulo 1 Versículo 12 Que dice Quiero que sepas Mis hermanos Que lo que me está sucediendo Ha sido También Para el progreso Del evangelio O sea La gente Se tenían que Preguntar Como este Hombre Viéndose En un escenario De descalificación Se sienta Calificado Será porque Tenía fiebre De predicar Será porque Tenía fiebre De hacer un culto No Era que la palabra Tenía que compartirla Porque había chocado Con Cristo De camino A mamaco Y es importante Anunciar Con quien Tu ha chocado Aleluya Aquí vamos Aquí vamos Entonces Entonces Que esto deja entender Para cerrar Y culminar Esto deja entender Más bien Que si esto ha sido Para el progreso Del evangelio Porque Pablo Entonces está diciendo Me siento De esta manera Estando preso No tiene lógica Que un preso Se exprese De esta manera Detrás de unos barrotes Más los eruditos Escúcheme bien Más los eruditos Comienzan a enseñar A decir Escúcheme bien Por favor Atentos aquí Más los eruditos Comienzan a enseñar Que Pablo Cuando estaba preso Dice la Biblia ¿Cómo es posible Que yo siendo calificado Que hago En ese lado Aquí Pablo estaba Detrás de los barrotes Pero cuál ¿Cuál es el porqué De que Pablo Se está expresando De esta manera En decir Que más bien Todo lo que me está pasando Es para que otros Reciban Lo que quizás Han perdido ¿Sabes por qué? Van a ver el escenario Que Dios te va a colocar Que va a ser Para impartirle A otros Lo que han dejado De sentir ¿Alguien aquí conmigo? ¿Alguien aquí conmigo? Oye bien Se sentían descalificados ¿Quién? Personas que estaban presas ahí Para cerrar Óyeme bien Por favor aquí De momento Algo acontece Y algo ocurre Y es que cuando Pablo Estaba encarcelado Estaba No dejó de escribir Hacia los jefes Pero ¿Sabe lo que estaba pasando? Viene por aquí Con mucho cariño Y mucho respeto ¿Sabe lo que estaba pasando? ¿Sabe lo que estaba pasando? ¿Sabe lo que estaba pasando? Había gente Que estaba presa Entonces Pablo Comenzó a decir Todo lo que me está pasando Ha sido para qué Para el progreso del evangelio ¿Sabe usted que hay gente Que están al lado tuyo Ahora mismo Que quizás se sienten descalificados? Como estas vidas Que han pasado aquí Se han sentido descalificados Menospreciados Por situaciones Aleluya Versas que han llegado a su vida Usted sabe lo que enseña La Biblia Los eruditos enseñan Que de momento Algo ocurrió Siéntate por allí Algo comenzó a ocurrir En esa cáncer Aleluya Los soldados Lo que hoy se conoce Como oficiales Correccionales La historia enseña Que habían tres turnos Estaba el oficial De la mañana El de la tarde Y el de la noche Ellos todos tenían La responsabilidad De custodiar a Pablo Pero cada vez Que los presos Pasaban por la celda Número 8 Escuchaban a un Pablo Que era contradictorio A lo que estaba viviendo Significa que está preso ¿Por qué sigue hablando Como una persona Que está libre? Entonces En la cárcel Con él No había nadie En la cárcel No había nadie Con él Los soldados Pasaban por la mañana Pasaban por la tarde Pasaban por la noche Ellos decían Y que hace este hombre Predicando Y porque este hombre Está predicando Y porque este hombre Está hablando Y con quien él habla Este hombre Hay que meterlo En un manicomio De tanto que alaba a Dios En diferentes momentos Adversos Y en diferentes circunstancias ¿Sabe lo que ocurrió aquí? Que de momento El soldado de la mañana Le dice El soldado de la tarde Yo quiero saber Si el oficial de la mañana Está predicando Y está hablando Un mensaje Le dice Espérate Entonces Este hombre Verdaderamente Yo lo he escuchado Yo he escuchado Este hombre predicar Y yo he escuchado Este hombre hablar Él ya está hablando De que Aleluya El que chocó con Cristo De camino a Damasco Él le está diciendo En esa cárcel Todo lo puede Cristo que me fortalece Él está diciendo Mientras soy débil Soy fuerte Aleluya Y él le dijo No queda un oficial Tenemos que hablar Con el oficial El de la noche Para preguntarle Si es que estamos Estamos locos O Pablo Va por el buen camino ¿Sabe lo que ocurrió? Cuando el de la tarde Se iba El tema del de la noche Y le hicieron una pregunta Tú has escuchado A Pablo Decir que ha chocado Con uno de camino a Damasco Y dicho Todos los pueblos El Cristo que me fortalece Él dijo Si lo hemos escuchado Tú también lo has escuchado De momento Ellos no se dieron de cuenta Que ellos estaban predicando Por Pablo Díganle que estás Dios obra cuando tú menos piensas Que está hablando Él está hablando Hay gente presa Que están descalificadas Y tú que estás calificado Vas a darle libertad a otros De qué manera La gente que estaban presa Óyelo bien Comenzaron a decir Yo oigo a uno Que está predicando Porque los que estaban presos Eran hombres Que predicaban un día Y ya dejaron de predicar Se sintieron descalificados Pero cuando la palabra Intervino Se tuvieron que romper Las cadenas Y despertar en ellos Ese hombre Que una vez Se sintió En descalificación Y ya dejaron de predicar Y ya dejaron de predicar